Le gusta salir sola, no cree en el amor Tito el vampino Nadie la controla, es su decisión Ella intentadora, no te deja opción Bailando te seduce en cualquier posición Mueve la cintura, the hips don't play Move your little hips like that and when Mueve la cintura, the hips don't play Move your little hips like that from sad to sad Mueve la cintura, the hips don't play Move your little hips like that and when Mueve la cintura, the hips don't play Move your little hips like that from sad to sad I just wanna boom boom, take it to the room room With a little zoom zoom and a little mmm mmm Mami, tú estás muy buena, mami, tú estás muy dura Mami, tú estás muy rica, mueve la cintura Bandolera, ya yo veo que tú estás, que tú quieres, quieres más Si me gusta, ven pa' acá, arrácata, arrácata Mami, no te pongas fula I'm un favorecito y mueve la cintura Oh, 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 oh Baila, baila low, baila, baila low Oh, 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 oh Baila, baila low Mueve la cintura, the hips don't play And move your little hips like that and win 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 Boom, 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 seso en exceso, con ese cuerpo me calienta esto A ti te gusta en la cara si te vi, dándole hasta abajo peleando como es Oh, 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 baila, bailalo, baila, bailalo, oh, 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 oh Baila, bailalo, mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that and when Mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that since that Mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that and when Mueve la cintura Your hips don't blend, I move your little hips like that from sad to sad No, 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 there are no competition Munde mili no no laba dine reason Mere nere jori is a perfect picture Show, 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 show me the teaser No, 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 there are no competition Munde mili no no laba dine reason Mere nere jori is a perfect picture Show, 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 show me the teaser ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!